Sienten que hay una tormenta, que la tienen que atravesar. Diego, siempre se destapa una nueva olla, un curro, el tema de la discapacidad. Bueno, hubo un tuit, en estos días, que pasó desapercibido de Franco. Sí, de Guillermo Franco. Relativamente desapercibido. Lo que él cuenta, y que básicamente es un informe que hizo el Ministerio de Salud con la agencia de discapacidad, es que la gente con discapacidad, que tiene pensiones, pasó de 2003 a, te diría ahora... ¿Tenés el tuit de Franco? Sí. De 75.000, de 80.000, que eran en su momento, a 1.300.000. Pero este aquí, que durante el gobierno, fijate vos lo que pasó con los tres gobiernos, primeros tres gobiernos kirchneristas, pasó de 80 a 1.500.000. De 80.000 a 1.100.000. ¿Qué significa esto? Gente que cobra con certificado de discapacidad, que eso hay que probarlo, hay junta médica, hay que presentar, obviamente, que uno no está en condiciones de trabajar, por ejemplo. ¿Qué sucedió después? Esta cantidad de discapacitados quedaron relativamente quietos durante el gobierno de Macri. Obviamente baja, porque como en toda jubilación o como en toda pensión, algunos mueren. Macri trató de sincerar ese padrón. Lo frenó, y en el gobierno de Alberto Fernández, 300.000 nuevos. Un dato te doy, o sea, 300.000 se sumaron al gobierno de Alberto Fernández. Y ahora están 1.250.000. Un dato, en Chaco, casi el 9% de la población es discapacitado e inválida. Te voy a decir algo, una cosa más. Te voy a decir una cosa más. No, 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 son índices que le quedan a las sociedades después de una guerra. Totalmente. A ver, dame un urgente, vamos. Atención. Atención.